Seguramente si viste el Chavo del Ocho, escuchaste esto. ¡Gol de Borja! ¿Deberías dejas que yo sea Enrique Borja? ¡Gol de Borja! Enrique Borja fue un jugador de fútbol mexicano que comenzó su carrera en 1963, jugando para el Club Universidad Nacional, después llamado Pumas de la UNAM. Pero tardó en consolidarse como titular y recién en 1965, dos años después, pudo ganar su puesto en los 11 iniciales y comenzar así su buena racha de goles. Luego de un subcampeonato y ganador de la tabla de goleadores en 1969, se produjo un inesperado traspaso al Club América. ¿Por qué inesperado? Porque el jugador no tenía ni la más mínima gana de pasarse del club, y menos cuando lo había descosido justo ese año. Pero la América, ya en los años 60, era un club con mucho poder económico y se lo llevó. El dueño del Club América era un grupo de empresarios llamado Telesistema Mexicano, que era una fusión de varias emisoras independientes de los años 60. Entre 1971 y 1973, Enrique Borja fue goleador del torneo tres veces consecutivas y salió cinco veces campeón en la América en los años 70. Justamente en 1973 fue cuando se produjo la fusión entre el Canal 2, Telesistema Mexicano, y el Canal 8, donde pasaban justamente el show del Chavo del 8, por eso el Chavo del 8, y pasó a llamarse Televisa, quien terminó siendo dueño del Club América y del programa de Chespirito también. Bien, Roberto Gómez Bolaños era muy fanático del Club América, y justo en la cúspide de su programa en los años 70, se produjo una revolución en el Club América con los goles de Enrique Borja, y nombrarlo en el programa era un homenaje de Chespirito hacia su ídolo en el momento. Enrique Borja siguió en el América hasta 1977, año de su retiro, y cerró su campaña con 168 goles en lo que se encuentra entre los más grandes ídolos del Club América. Un dato para el final, años después se hizo dirigente y terminó siendo presidente del Club Necaxa. Ay, yo le sigo yendo al Necaxa.